A través de sus redes sociales, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, anunció que presentó su declaración patrimonial ante el Instituto Mexicano de Competitividad, IMCO. Reafirmo mi compromiso con la confianza de las zapopanas y zapopanos presenté nuevamente mi 3 de 3 ante el IMCO actualizando mi declaración patrimonial y de intereses, y se actualizará en abril con el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Aunque en la página oficial del Ayuntamiento de Zapopan sus últimas declaraciones patrimoniales datan de 2017, el alcalde sí tiene publicado su 3 de 3 actualizada enero de 2019 en la plataforma del IMCO, donde es posible hacer una búsqueda con nombre del funcionario. Lemus Navarro reportó un ingreso anual neto proveniente de su cargo como presidente municipal de 856.955 pesos, mientras que de parte de la iniciativa privada percibe adicionalmente 612.593 pesos al año, lo que da como suma 1.469.548 pesos. El funcionario también manifestó contar con dos locales, uno en Zapopan y otro en Tlaquepaque, con valor de 17,2 millones de pesos, así como 6 terrenos, de los cuales 3 están en Bahía de Banderas, dos en Guadalajara y uno en el Arenal, y una casa en Zapopan, de ese total. Cuatro los obtuvo por donación y tres en permuta. A diferencia de 2015, cuando transparentó dos camionetas, esta vez no. reportó vehículos, pero sí joyas por 222.000 pesos y menaje de casa por 837.000 pesos. De acuerdo con El portal del Ayuntamiento de Zapopan, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, reconocieron al municipio como el segundo lugar nacional en gobierno. Abierto. Reafirmó mi compromiso con la confianza de los Zapopanas y Zapopanos, presente nuevamente mi mi declaración patrimonial y de intereses, la declaración fiscal se actualizará en abril con el servicio del La neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!